para todos estos días. Y por último, señores, en Mazatlán, 25 será la máxima, 11 será la baja, nublado para hoy y mañana, y soleado, eso sí, para el domingo. Y mi gente linda, por último, vámonos a las ciudades de Estados Unidos, para los ricachones que se van para allá el fin de semanita, qué rico, señores, sobre todo por este domingo. Empezamos en El Paso, Texas, donde hoy estarán a 16 grados como máximo y descenderán a los dos, sol para hoy y parcialmente nublado para mañana y también para el domingo. Y en Los Ángeles, California, 22 grados será la máxima y 7 grados será la mínima, silo despejado para viernes y sábado y algunas nubes para el domingo. Por cierto, el domingo es el Super Bowl, señores, y por eso les tengo el pronóstico para la ciudad de Indianápolis. La máxima será de 8 grados centígrados y la mínima de 4 y estará un poquito nublado en el transcurso de esas horas, pero después el clima no va a afectar el juego porque tiene techo retráctil, así que a pasarla, pero en grande. Ahora sí, llegamos al final de los pronósticos por hoy. Muchísimas gracias, Jorge.